wow y muy buenas a todos chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de robocraft con la actualización de infiniti qué vamos a hacer en este vídeo bueno he construido un avión soy muy malo construyendo aviones sin embargo creo que éste me ha quedado al menos al menos bonito no sé si es funcional aún vamos a probarlo aún en una batalla para ver si funciona o no funciona es algo rápido como ustedes pueden ver pero tiene poca salud pero pues vamos a ver qué sucede pero antes de comenzar el vídeo me gustaría recordarles que pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones de youtube para más contenido bien pues aquí estamos en otra batalla de barlarina en tier 5 y aquí están algunos compañeros con los que he jugado nt 73 88 31 3 y exiderx así que pues vamos a ver qué sale en esta partida como pueden ver no tengo absolutamente ninguna otra arma más que mi plasma coliatón no tengo nada más entonces esto será difícil vamos directo hacia el punto cercano rápido ahí está vamos a saludar exiderx nada más que llegamos por aquí hoy estación has begun hola qué rollos tengo activadas las mayúsculas bien que las desactivé estamos capturando el punto cercano vamos ahorita directo hacia el punto medio nuestros compañeros tienen problemas en el punto medio pero creo que vamos bien sí creo que no vamos tan mal bueno olvídalo jajaja bien vamos directo hacia el punto medio entonces a ayudar a nuestros compañeros por allí wow si es rápido este robot pero costará sinceramente oh dios no no chicos no a ver no no ok vámonos no puedo no puedo moverme jajaja simplemente no vamos voy a intentar ir hacia la base a ver con cuidado vamos a intentar girar con cuidado ahí estamos girando estamos girando estamos girando sí jajaja hemos llegado a la base muy bien vamos de regreso entonces wow wow que choco que choco por allí eh ah están todos allá ah ok no siento que son muchos en el punto medio entonces vamos a intentar ir hacia el punto lejano ahí va uno de nuestros compañeros entonces vamos a capturar por allá el punto lejano por lo mientras wow 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 a ver por qué te fuiste quién quién está allí ok algo algo malo va a pasar algo malo va a pasar aquí ah es que ahí vienen ah wow 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 vamos a darle a ese chico wow los PSKs por allí empty ahora tú me atacas no 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 el flank el flank no ah rayos ok ya muerto estoy muerto vamos 12% contra 16% que estarán haciendo nuestros compañeros pues al parecer están muriendo en el punto medio si son tres enemigos en el medio contra uno bueno ya ninguno de los nuestros vamos a tener que estar protegiendo mucho el punto cercano para que no nos abran la base que eso es lo importante bien vamos a seguir atacando el punto lejano rayos ya me vieron eso es que eso no es bueno o sea no es bueno que me vean no el flank rayos a ver no puede ser esto no esto no es bueno esto no me agrada no me está gustando no me está gustando para nada voy a intentar darle a ese chico le hemos dado bien le hemos dado van a atacar el punto cercano lo pude ver lo pude ver porque soy un avión y yo puedo ver todo rayos me están atacando todos aquí mis vidas son cuatro no voy a poder hacer nada a ver vas a darle a este chico bien otro vamos Luis no 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 he perdido mi plasma vámonos 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 directo hacia la base directo directo que si llego que si llego que si llego 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 porque llego llego porque llego vamos 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 baja desciende 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 bien 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 nos hemos recuperado vamos están capturando el punto medio por allá pero los están deteniendo bien vamos a intentar capturar el punto cercano Entonces Que caigo Me vieron, me vio Excider Ahí está No Como pueden ver No soy tan bueno jugando con los aviones Wow Ok, tengo aquí Mi healer Que me va a ayudar por aquí Bien Vamos a darle al healer de ellos Que es este chico de aquí Ok, no he podido, no he podido Vamos a seguir, vamos a seguir A ver está el healer Este chico es el healer Vamos a intentar darle al healer Ok, él es el healer Bien Es la única manera Igual le damos a Excider Ya que se está muriendo No, pero tiene el healer, ok Bien, wow Vámonos, vámonos, vámonos Con cuidado, con cuidado Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Bien Vámonos De regreso entonces A intentar capturar el punto cercano Otra vez Bien Aquí estamos Capturando al menos Un tercio Tengo que capturar Vamos, vamos, vamos Bien, ahora sí A pelear A pelear otra vez A pelear No el flank Vieron eso de esos reflejos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos directo hacia nuestra base Para sanarnos Bien Bien, estamos sanos Ok, nos han capturado El punto medio Vamos a intentar capturar Otro tercio Del punto cercano Solo así Chicos No hay otra Wow Tengo que estar muy atento a mi salud Ok, ya Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Oh, me van a matar Otra vez No, no, no No me han matado No, sí, ya me han matado Una vez Ok Ok, ok, ok Bien, recuperando Salud Por aquí Por allá Wow Qué golpe Qué otro golpe Bien Oh, no Exciter Me has ganado Con el poder del giro Ok, son cuatro Aquí, vámonos Otra vez A intentar sanarnos Bien Muy bien Vamos a darle a ese plasma Que nos está disparando Desde allá O desde acá No sé exactamente Ok, vamos a darle a ese chico Que nos está disparando Desde aquí Wow Que me ven Que me ven Ja, ja, ja Bueno chicos A ver No sé Ah Como han visto el robot No revisé la puntuación Pero al menos Soy el único del equipo Que hizo una kill O sea Cero todos Vamos a ver Quien ha sido El mejor jugador del team Ha sido Cossy Cossy Ok En kills Yo En el equipo En muertes Pues no estuve tan mal Solo me morí una vez En asistencia Cero En heal Cero En daño El mejor del equipo En objetivos El mejor del equipo Siendo un avión O sea Y el score El mejor del equipo Así que creo que Este robot Si que ha funcionado Si que ha funcionado Este robot Estoy muy contento De que haya funcionado Este avión Porque soy muy malo Siendo aviones Pero esta vez Ha funcionado Así que esto es Muy bueno Estoy feliz Como ustedes Pueden percibir En vivo Bien ¿A quién le vamos a marcar Como el mejor jugador? Pues vamos a darse Lo Exciderx ¿No? O sea Es Exciderx Se lo quisiera dar También a NT Ok ¿A quién? ¿A quién? Bueno vamos a darle A cada quien Algo ¿No? Exciderx Por ahí NT Lo siento Perdóname Pero vamos a darle A los dos Porque a ellos dos Los conozco A los demás Creo que no Creo que no los conozco Sinceramente No creo que no Bueno Así han quedado Las puntuaciones El día de hoy Muy bien Muy bien Muy bien Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así No olviden dejarme un like Y suscribirse a mi canal Y activar la campanita De notificaciones De YouTube Para más contenido Además No se les olvide Decirme Que tal les ha parecido Este avión Y díganmelo En los comentarios Si quieren que lo suba A la CRF If you like this video Please give me a like And subscribe to my channel And activate the notifications From YouTube For more videos And Don't forget Tell me if you like this This little Little robot And if you want That I Will upload This This flyer Add To the CRF To the Community Robot Factory Yeah And Yes guys As always See you next time